Este tipo de cumbres con las intermedias, hablando de seguridad, nos permite conocer experiencias de las ciudades, del territorio, esas dinámicas delincuenciales que afectan a todas las ciudades. Esas dinámicas que estamos estudiando, buscándoles soluciones diferenciales, estrategias de seguridad que beneficien a todos los territorios, porque eso es el país, una diversidad cultural y una diversidad delictual. Y los tenemos que combatir con mucha fuerza y mucha fortaleza. Estamos articulados, primero que todo, con la información y ese diagnóstico de seguridad que tenemos en los territorios. Son 80 municipios de las intermedias que tienen cada uno de ellos dificultades puntuales. A cada uno de ellos tenemos que construir unas estrategias diferenciales para poder que tengamos un efecto directo en mejorar la percepción ciudadana.